La Procuraduría de la Ciudad de México informó que anoche fue asesinado Daniel N., uno de los sobrevivientes de la balacera en la Plaza Garibaldi el pasado 14 de septiembre. La víctima se encontraba en silla de ruedas puesto que tenía tan solo una semana de haber sido dado de alta y se recuperaba de las lesiones que le dejó el atentado. De acuerdo con los testigos, el hombre fue atacado a las afueras de su hogar ubicado en la alcaldía Venustiano Carranza por dos sujetos armados quienes le dispararon en el rostro, manos, brazos y rápidamente abandonaron el lugar. Argentina abrió una investigación para dar con el paradero de los homicidas. Recuento de los hechos Vinculados en juicio de El Chapo, Guzmana al momento llegaron varias ambulancias del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, ELUM, para atender a los heridos, por otra parte y para supervisar el área. El primero de noviembre, la Procuraduría Capitalina destacó la detención de unos de los tres involucrados en el caso. Punto. Incluso se difundió un vídeo en donde se aprecia el momento en el que los delincuentes escaparon, revísalo aquí, vídeo. Así fue como, mariachis, asesinos escaparon tras balacera en Garibaldi. ¡Suscríbete al canal!